¿Quién tiene el calvo? ¡Eros! Muy bien. ¿Qué hace el bombero? ¡Al bombero! Otra vez pregunta. ¿De quién iba acompañado? De sus discípulos. De sus discípulos y de una gran muchedumbre. ¿Cuántos eran la muchedumbre? ¡Muchos! ¿Cuántos eran los discípulos? ¡Muchos! ¡Bien! ¡Muchos! 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 Me la pago para ustedes. Me costó trabajo. Que tienen muchos. Fíjense. No dice cuántos eran los discípulos. A veces nosotros cuando el Evangelio dice apóstoles y discípulos entendemos que son los mismos. ¡No! No es lo mismo. Los discípulos incluyen a los apóstoles. Pero los apóstoles no incluyen a todos los discípulos. Los apóstoles son solamente doce. Y los discípulos son muchos. Muchos. No dice la cantidad. No dice la cantidad. Y cuando dice la muchedumbre, es alguien así. Puede ser como los que estamos hoy aquí. Todos los que estamos aquí. Entonces cuando, cuando de pronto, alguien dice, fíjate que hay un hombre que habla de una manera distinta. Fíjate que es muy bueno. Entonces, si nos dicen que es muy bueno, pues nos vamos acercando. Nos vamos procurando. ¿Me explico? ¿Me regala tanto? Es que el espíritu es de los míos. Entonces, la muchedumbre es un grupo que sigue a Jesús, pero que no se ha atrevido a decirle sí. No se atreve a decirle que sí a Jesús. Solamente, no te pongas nervioso, que no te voy a preguntar nada. No se me estremezca. Entonces, la muchedumbre es un grupo que se siente atraída, fascinada, por la predicación de Jesús, por la actuación de Jesús. Pero, ¿no se atreven a decirle sí? ¿No se atreven a hacer lo que hizo Saqueo o lo que hizo Mateo? No se atreven. Porque Jesús dice que hay que dejarlo todo y hay que seguirlo. Entonces, la muchedumbre se siente atraída por Jesús, porque habla como nadie ha hablado nunca. Y su palabra tiene autoridad y tiene poder. Pero, pide a Jesús cosas que me dio difícil. Toma tu cruz y sígueme. Y el que no me perfiere a mí, ¿verdad? Por encima de su papá, de su mamá, de sus hijos, pide cosas difíciles. Entonces, la muchedumbre mejor se queda. Señor, déjame ir a enterrar a mis muertos. Déjame ir a despedir de mis padres. Señor, al ratito regreso. Ahí me espera, Señor. Señor, aguántame las carnitas un ratito, Señor. ¿Verdad? Así es. Aguántame, aguántame. Entonces, por eso dice que Jesús iba por una gran muchedumbre. Muchos. ¿Qué qué? Que nada más estaban así de mirones. ¿Verdad? Como cuando hay un accidente en el freeway. Hay un accidente en el freeway. ¿Y qué pasa? Y el freeway empieza a bajar la velocidad. Tiene que ser una colocada. ¿Por qué todo el mundo cuando pasa? Y todo el mundo va a decir, a ver, ¿qué pasó? Y otro. Y todo el mundo tiene que ver. Entonces, así estaba la muchedumbre nada más. Bien. Por eso la muchedumbre, la muchedumbre no ha dado su sí a Jesús. Un sí contundente. Un sí consistente. ¿Verdad? Continúa diciendo entonces, Salmárnos. Dice. El hijo de Timeo, Bartimeo, Bartimeo. Entonces, ¿qué damos? Usted tiene cinco hijitos, ¿verdad? Ah, yo ya lamentaba uno. Cuatro hijitos. Y la primera es niña o niño. Niño. Y la segunda. Niña. Y la tercera. Niña. ¿Y cómo se llama la niña? ¿Y usted? ¿Y por qué no se llama la niña ella? Salm. Entonces, a veces, ¿qué es lo que hacemos con los hijitos? ¿Que el papá se llama José y le ponemos al niñito? José. Entonces, ¿cómo dice que se llama el ciego? ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir Bartimeo? Hijo de Timeo. Sí. Por eso está entre paréntesis y ahí dice, hijo de Timeo. Pues, Bart. Bart es hijo. ¿Cómo nos llamas, papá? Entonces, decían. Bartimeo, hombre. Ah, hijo de Timeo. Sí. A veces pasa eso en nuestros pueblos allá. Que decimos, oye, ¿tú conoces a fulano de tal? ¿A don Juan? ¿Cuál? El hijo del herrer, hombre. Ah, sí. El de la tienda, el de la farmacia, el del taller, el de la panadería, el de la carnicería. Sabemos el oficio del papá y lo relacionamos. Ya no nos acordamos quién es él. Pero decimos, pero, ah, sí, sí, me acuerdo, yo conocí a tu papá. Es ese. Entonces, por eso, nos dicen, ¿quién es este hombre? Es el hijo de? Bartimeo. Bartimeo. Pues, sí. ¿Quién sabe su nombre? Bueno, usted dice el hijo de Timeo, pues sí. El hijo del de la panadería, el hijo del de la tienda, el hijo del de la trapanería. El hijo del policía. ¿Ven? Entonces, está igual aquí. Este dice, el hijo de Timeo, un mendigo ciego. Es decir, ¿cuál es su oficio? Pedir. Vivir. De la animosna de los demás, de la caridad de los demás. Pero además, tiene una limitación. Y la limitación es no ver. No ver. Sus ojos no tienen luz. No tienen luz. ¿Se acuerdan ustedes lo que decimos en el credo? Dios de Dios. Entonces, sus ojos no tienen luz. No tienen luz. No tienen luz. Y vive de la caridad. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? El Génesis. Y en el libro del Génesis, se nos habla de... Que el Señor, a Adán, le dio un mandato. El mandato del trabajo. Y vas a comer. ¿Verdad? Tienes que cuidar el jardín. Y luego le dice, y vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Y Bartimeo, ¿sudaba agua? ¿Qué hacía Bartimeo? ¿Y nuestro Nesquik? ¿Ya nos lo acabamos? Yo que le venía a pedir. Ven, hijita. Ven, ella sí me comparte. Para existir mi café. No es cierto, hijita. Fíjense, entonces, ¿qué trabajo hacía Bartimeo? Nada, nada más. O sea, no trabajaba. Por eso no tenía luz. O sea, no estaba... No estaba... En la senda de lo que el Señor quería. Bien. Entonces, ese es Bartimeo. Pero fíjense luego lo que pasa. Estaba sentado junto al camino. Junto al camino. ¿Ustedes acuerdan el libro de los hechos de los apóstoles? ¿Sí, verdad? ¿No se acuerdan del libro de los hechos de los apóstoles? No, no los veo convencidos. Como que tienen miedo de que les vaya a preguntar algo. No se acuerdan del libro de los hechos de los apóstoles. Y mejor dicen, sufro ignorancia. Prefiero ser de la muchedumbre. No de los discípulos, ¿eh? Fíjense. Entonces, dice... Dice... Que estaba sentado, ¿dónde? Al lado del camino. Al lado del camino. Esa es una frase... Una frase que está en clave. Estaba sentado junto al camino. Y acuérdense. Sus ojos no tienen luz. Está sentado junto al camino. La muchedumbre. Son los que no han dicho... Sí. Entonces... Dice... Jesús. Yo soy... La verdad. Yo soy... La vida. Yo soy... El camino. Por eso está sentado junto... Al camino. Está sentado junto al camino. Porque no le ha dicho... Sí. No ha dicho que sí. Está como la muchedumbre. Está solamente... De lejitos. Está de lejos. Y entonces... Este Bartimeo... Que está sentado... Ahí... Junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret... Se puso a gritar... Hijo de David. Jesús... Ten compasión de mí. Se puso a... Gritar. Pero le dio un título. ¿Cuál? Hijo de David. Ese es un título... Que está reservado para el Mesías. Para el libertador. Acuérdense que... Acuérdense que... El pueblo de Israel... Está sometido... Al poder del imperio... Romano. El imperio romano los tiene... Sometidos. Y como los tiene sometidos... Entonces... El pueblo de Israel... Está esperando... Está esperando un libertador. Un libertador. Este libertador... Es el Mesías. Por eso... A Jesucristo... Le da el título de... Hijo de David. Ten compasión de mí. Porque este... 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 Bartimeo... Está siendo... Vive... En su carne... En su carne... Está viviendo... La opresión. La opresión... La vive en su carne... Porque... Apúntele... Apúntele... Porque se le van las ideas. Y a mí también. Y a mí se me olvida... Luego a ver... Y que voy... Y... Entonces... Bartimeo... También está... Siendo oprimido. Y... Está oprimido porque... No ve... Cuando estamos enfermos... Y no nos podemos mover... Y necesitamos que a mí nos acepte un vaso de agua... ¿Cuándo nos acercan el vaso de agua? Cuando el otro quiere. ¿Sí? Ya, si estás en la cama... ¿Qué puedes mover? Apúntele. Así ahorita... Espérate, no sé... En un comercial, ¿eh? Ahorita hay un comercial. Qué bueno que no me estoy muriendo. ¿Verdad? Porque si él iba como un cura... Ahorita hay un comercial... Voy a buscarlo. Pero fíjense... Fíjense... Este Bartimeo... Sufre la obresión. La obresión... De... Estar limitado... No lo que no puede ver... Al no ver... No te pongas nervioso... No te voy a hacer nada. Si ya no te voy a ver... Y dice... ¿Quién sabe si me... Sí. Y me pregunte... No, no te voy a preguntar... ¿Tú crees que me voy a atrever a preguntarte algo? ¿Tú crees que me voy a atrever a preguntarte algo? Yo no... Yo no te pregunto nada. No te pongas nervioso. Aquí te voy a preguntar... ¿Quién le pregunte algo? Ahorita yo no te pregunto nada de eso. Ya ves... Tú y yo somos... No, no. Pero no le pregunto a nadie. ¿Eh? Fíjense... Entonces, Bartimeo... Bartimeo... Vive... Vive esta opresión. Y necesita un libertador. Y a ese libertador reconoce que es... Jesucristo. Por eso le llama... Hijo de David. Y le dice... Ten compasión de mí. Le pide su libertad. Le pide que él rompa sus cadenas. Pero le grita. Le grita. Y dice... Continúa diciendo el evangelista. Muchos... Le increpaban para que se callara. Muchos querían que se quedara. Porque... Ustedes nunca han sentido vergüenza ajena. Cuando... De repente alguien llega y... Así como que... Le da a ustedes vergüenza de que yo agarre de bajada a mi hijada. Y que le empiece yo a regañar aquí. Ahí están diciendo... Ay padre. Pues ya. Agárrese otro. Vamos a agarrarla ahora ahí. Porque ya les dio a todos vergüenza ajena. Hija. Entonces fíjense. Eso es lo que todos sienten. Sienten vergüenza. De que aquel... Se atreve a decir algo que todos... Piensan. Pero nadie dice. Todos dicen ahí que el padre está medio... Bañazo hoy. ¿Verdad? Pero nadie se atreve a decirlo. ¿Verdad hija? Entonces fíjense. O sea. Hay algo que podemos pensar todos... Pero nadie se atreve a decirlo. Y pero además se sienten avergonzados... Por lo que aquel está diciendo. Por eso le dicen que... Se cae. Porque se atreve pero no. Y luego entonces... Dice que me quedan 10 minutos. Gracias. Eso es vergüenza ajena. Eso es vergüenza ajena. O sea, siguió gritando, aunque me mataron recaditos de que le quedan 10 minutos, yo seguí con mi rollito, hija. ¿Qué va a pasar dentro de 10 minutos? Pues quién sabe, hija. Ellos piensan que no voy a callar en 10 minutos, pero pues nada, hijita. Entonces, así estaba Bartimeo, exactamente igual. Así estaba Bartimeo. Le dicen que se calle y que él le da con más fuerza. Jesús se detuvo y dijo, llámenle. Llaman al ciego y le dicen, ánimo, levántate. Te llamó. O sea, el estar duro que dale, clamando a Jesús, hizo que Jesús se detuviera. Y entonces Jesús lo mandó a llamar. Ven acá. Así como llamó a Saqueo, así como llamó a Mateo, a Pedro, a Andrés, a Juan. De igual manera. Tráiganlo. Acérquenlo. Pero, ¿por qué? Gritó. Porque fue consciente de su limitación. De su limitación. Y porque supo a quién gritar. A Jesucristo. Jesús se detuvo, llaman al ciego y le dicen, ánimo, levántate, te llamo. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Rabuni. Fíjense. Ya no lo llamó hijo de David, sino lo llamó Rabuni. Es decir, maestro. Ya le cambió el título. Cuando la muchedumbre escuchó, escuchó el nombre de hijo de David. Y cuando está ante él, entonces le llama maestro. Y el maestro, ¿qué es lo que hace? Enseña. ¿Verdad? Porque quiero aprender. Le dice Rabuni. Ya le piden que le enseñe. ¿Y que le enseñe qué? Que vean. Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Le llamó maestro. Porque reconoce que le va a enseñar. Y dice que entonces, ¿qué hizo? Jesús le siguió por el camino. Le empezó a seguir. Le empezó a seguir por el camino. Antes estaba sentado, ¿dónde? Junto al camino. Y ahora se puso en el camino. Se puso en la senda. Pero para eso tuvo que clamar al Señor. Por eso nosotros, nosotros como discípulos de Jesucristo, podemos ser de la muchedumbre y quedarnos únicamente contemplando. O podemos ser de los discípulos. Podemos ser como Bartimeo. Y ponernos a gritarle a Jesús que nos libere de aquello que nos oprime. En nuestra necesidad, tenemos que saber gritarle a Jesús. Pero gritarle verdaderamente. Para decirle, Jesús, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Necesito, necesito tu luz. Necesito de ti. Como hizo Bartimeo. Bartimeo lo hace con confianza. Y deja de ser de la muchedumbre y pasa a ser de los discípulos. Y eso, ese es el reto que nosotros tenemos. El reto que nosotros tenemos es ser como Bartimeo. Dijo el Papa Francisco. Dice, hay que salir a proclamar a Jesucristo a las plazas. A los lugares más alejados. Tenemos que romper el miedo a tener guardado nuestro testimonio de Jesucristo. Tenemos que proclamar a Jesucristo como el Señor. Como el Salvador. Como nuestro Redentor. Así como lo hace Bartimeo. No podemos nosotros quedarnos, mis hermanos, como espectadores. Tenemos que gritarle a Jesús. Los discípulos de Jesucristo no podemos operar un cambio en nuestra sociedad porque no clamamos a Jesucristo. Porque hemos dejado de lado el poder de la oración. Por eso no podemos, no podemos, es la alarma hija, es la alarma, es la alarma que dice, ya se acabó el tiempo, ya se acabó el tiempo. Mira, mira, está parvadeando. Mira, es que ella dice, el chismoso que está haciendo. Ven, miren, miren, miren. Ven, es que ella ya vio el chismoso y dijo, el padre me está tomando fotografías. No, no, oiga, es la alarma, es la alarma, mira. Para que no se sientan famosos. Para decir, ay, el padre me tomó fotografías. No, no, no tomo fotografías. Entonces, mis hermanos, nosotros los cristianos no hemos operado un cambio en el mundo. Un cambio en un mundo que lo vemos que está sumido en la corrupción, en el pecado. Porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de rezar. Hemos dejado, como les he dicho ya en alguna ocasión. Nosotros hemos dejado de vivir el 10, el 14 y el 7. Hemos dejado de cumplir los 10 mandamientos. Hemos dejado de practicar las 14 obras de misericordia. Y hemos dejado de alimentarnos de los 7 sacramentos. ¿Por qué? Porque estamos en la muchedumbre. Porque únicamente nos sentimos atraídos por Jesucristo. Pero no queremos darle nuestro sí. Por eso, mis hermanos, yo los invito a que nos sacudamos el miedo. A que hagamos a un lado la agulia, la cobardía. Y que hagamos lo mismo que hizo Bartimeo. Que gritemos fuertemente a Jesucristo. Para que el Señor opere en nuestro mundo la transformación que se está necesitando. Mis hermanos, la iglesia necesita de cristianos combativos. De cristianos que no tengan miedo de gritar el nombre de Jesucristo. De proclamarlo, de llevarlo a las plazas. Ahí donde nos movemos en la escuela, en los trabajos, en la vivienda. Ahí en el juego, en la diversión. Hagamos presente a Jesucristo. Mis hermanos, los invito a que cada uno de nosotros seamos ese Bartimeo. Que nos sacudamos el miedo a proclamar que Jesucristo es el Señor. Que el Señor Jesús encuentre en nosotros a cada uno un Bartimeo que grita con fuerza para que escuchemos lo mismo que escuchó Bartimeo. Tu fe te ha salvado. Ven, y que hagamos la transmisión del Evangelio. Que no pensemos que el Evangelio son bonitos cuentos, sino que es una experiencia de vida y es una aventura. Para que el mundo crea que somos de Jesucristo. Y Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén.